Buenos días, buenos días con todos. Bienvenidos a esta charla. Bueno, vamos a empezar. Estoy grabando también para poder después compartir. Como sabemos, las cápsulas de tendencias, cuando hablamos de fechas, son súper rapiditas. Entonces, la idea más que nada es que tengamos un refresh para empezar el día y para poder enfocar en esas fechas importantes. Hoy vamos a enfocar las tendencias en el día del padre. Vamos a hablar un poquito también sobre las telas. Y bueno, cualquier duda me dejan en el chat y al final vuelvo con la cámara por cualquier tema. Entonces, bienvenidos a todos y empezamos. Bueno, vamos a hablar sobre tendencia de padres 2022. Vamos a hablar sobre tres macro tendencias. Luego vamos a aterrizarlas en siluetas y conectarlas con nuestros productos. La primera tendencia que vamos a conversar se llama American Heritage. Acá vamos a ver que tenemos esa conexión súper importante con ese jeans súper noventero conectado un poco con el workwear, pero es un workwear más moderno. Vemos hablando de que el workwear influye el tema de la moda por varias temporadas. Acá lo que estamos viendo es que el workwear se conecta con el streetwear, o sea, vamos a conectar con el tema más urbano, transformando en algo mucho más moderno, más relajado, también pensando en tener el conforto de las telas y más que nada también el conforto aquí de siluetas. Vamos a ver en la parte de siluetas, las siluetas muy clásicas conectadas aquí. Entonces, es bastante interesante ver cómo esta evolución del workwear en el mundo de la moda va tomando espacio desde el mercado infantil, como hablamos en la tendencia infantil, al femenino y también en el masculino. Es algo que va llegando y va tomando espacio y principalmente del workwear, principalmente del jeanswear, porque sabemos que el tema de la ropa de trabajo siempre conecta mucho con el jeans. Y la idea aquí es justamente hacer esa conexión y esa transformación cada vez más moderna, conectada con las tecnologías que tenemos hoy día. Es súper importante también ir pensando qué tipo de tegas las vamos a poder utilizar, aplicando todo eso no más nuevo que tenemos. ¿Cuántos colores? Tenemos aquí una carta de color, donde vamos a ver colores calmos, colores equilibrados y también colores que ya conocemos bastante con el tema de las tonalidades más terrosas. El tema de las tonalidades terrosas sigue muy vigente y hemos visto que sigue por algunas temporadas, justamente porque las tonalidades terrosas siempre conectan con la naturaleza. Y eso nos pasa a una sensación de tranquilidad, de calma, y eso realmente es algo que todavía estamos pasando en este periodo pospandemia y seguimos necesitando esta influencia de la teoría de color. Entonces, es muy interesante. Vemos que los colores también son extremadamente comerciales, entonces eso es algo bastante positivo. Vemos que los colores de moda aparecen poco a poco, pero principalmente en el mercado masculino vemos que los colores van a estar mucho más sombrios. ¿Cuánta silueta? Entonces, vamos a conversar algunas. Por ejemplo, aquí la primera que vemos es esa Utility Trucker, que es como la chaqueta clásica denim. Y lo que estamos haciendo es conectarla con un tema de utilidad y un poquito de workwear. Entonces, vemos, por ejemplo, combinaciones de cuello, podemos ver el tema de lavados súper vintage, telas 100% algodón. Entonces, eso es súper importante poder darnos esa pensa, usar esas telas rígidas. Principalmente, por ejemplo, aquí estamos ofreciendo una tela que se llama Bradley, que es una tela premium de 10 onzas, que la idea es una tela que no es tan liviana, tampoco tan pesada, tiene esa apariencia premium, pero que también nos va a dar esa apariencia súper vintage que estamos buscando. Al lado vemos el Preppy Workwear. Entonces, aquí ya es una combinación de un workwear mucho más formalito. Entonces, vamos a conectar con ese tema más Preppy. Y la idea aquí es utilizar una tela que nos va a dar una caída, por ejemplo, como Natural Dark o Natural Flex, dependiendo del color que vamos a hacer, que es una opción ideal para eso. Una tela de 8.1 onzas que nos va a dar perfecto para dar la silueta, los colores, la caída y también tenemos un valor agregado de esa tela, que es, por ejemplo, el sellito del ahorro de agua, ya que la tela sale natural de planta. El Modern Cargo. Vemos que el tema de los cargos siguen extremadamente presentes. Nosotros no hemos dejado de hablar de prendas cargo ya en dos años. Es realmente interesante ver cómo se va transformando y la idea es que vayamos también nosotros. Aquí como sugerencia, coger este cargo con ese aspecto jeans, ver ese aspecto pesado, pero poder trabajar en una tela athletic como es New Dance, una tela liviana de 8.4 onzas, que nos va a dar una caída, nos va a conectar con ese tema del conforto que siempre hablamos en el tema de las telas athletics, ¿no? Entonces es bastante interesante ver esa evolución. Entonces estamos ahí cambiando el cargo y podiendo dar ese tacto un poquito más moderno. Aquí el Work Leisure, que es algo que también hablamos bastante hace un tiempo atrás, que es esa mezcla de la ropa de trabajo con la ropa de salir, de divertirse, de estar más cómodo. Entonces, ¿cómo estamos pensando aquí? Principalmente con las siluetas. Vemos siluetas amplias donde vamos a tener esa conexión con el conforto por eso. Entonces, para tener ese aspecto más vintage, vamos conectado también el tema de una influencia de la sastrería, ¿no? En el jeanswear, como podemos ver en el pantalón que tiene este corte, o sea, ese vinco adelante, ¿no? Ese detalle que viene muy, o sea, que viene que le robamos un poquito de la sastrería y le traemos al jeanswear. Y una tela para poder lograr este look súper bacán que estamos viendo aquí de Catalán es Marina 2, que vamos a llegar a eso y es una tela que tiene un confort, ¿no? Entonces, es una tela confortable justamente para poder llegar a este tipo de siluetas combinada con el conforto. También vemos el pantalón recto. Como también hemos hablado, el pantalón recto es un clásico y dejó de ser pensado solo para un mercado clásico, sino ya acabó el mercado moderno y el mercado juvenil. Y acá vamos a pensar en un recto también con un conforto. Entonces, por ejemplo, una tela como Charlotte, que es un satín, que tiene una apariencia más flat, que tiene 30% de stretch, te va a dar la caída, te va a dar un brillo. Entonces, podemos realmente ahí hacer esta elaboración de estas siluetas diferentes con telas un poco más confortables. Y el cowboy look que vemos aquí al lado, que es justamente este regreso importante de la silueta del bootcut. Entonces, de eso hemos hablado algunos reportes de tendencia que les he enviado también, que hemos visto que el bootcut regresa con fuerza para el mercado masculino. Es importante, obviamente, antes de aplicar algo de tendencia, sí, analizar nuestro mercado, si nuestra marca está buscando y ver si nuestro público está aceptando. Entonces, eso es más importante que seguir las tendencias. Pero siempre les traemos lo que está más nuevo. Entonces, es una silueta más confortable, un poco más amplia, que tiene una vasta campana, que no es una vasta campana tampoco muy grande. La idea realmente es tapar el calzado, la bota o el zapato en general. Es justamente inspirado en el look de los cowboys. Y para lograr este look, por ejemplo, aquí seguimos en la familia Charlotte con Charlotte Black BW como una súper opción de un negro bastante profundo como el que vemos en la foto. Nuestra siguiente tendencia se llama Everyday Design. Entonces, dentro de esa tendencia, lo que estamos viendo es esa preocupación con un diseño inteligente, con esa preocupación de que las prendas realmente duren más tiempo. O sea, que la gente no esté buscando. Vemos este Slow Fashion cada vez más importante. Entonces, la gente está buscando esas prendas que les va a durar bastante tiempo. Como era antiguamente, ¿no? Que la gente decía, no, es que sigo teniendo mis pantalones a 10, 15 años. Entonces, en Everyday Design justamente estamos rescatando esta preocupación con el diseño inteligente porque eso conecta mucho con el tema de la sostenibilidad, del cuidado de las prendas, del cuidado de las telas, de escoger realmente las cosas que sabemos que el consumidor va a tener un bastante uso, ¿no? Y en Everyday Design también la idea es pensar en prendas que van a utilizar en varias ocasiones, ¿no? Entonces, es una prenda que yo puedo ir a trabajar, es una prenda que yo puedo disfrutar, es una prenda que puedo ir a la fiesta. Entonces, aquí vamos a tener una mezcla. También vamos a tener lavados con aspecto vintage, como podemos ver. Y los colores, como podemos ver aquí, también vemos una carta de colores de rosos, y aquí, por ejemplo, podemos destacar principalmente, por ejemplo, los colores como es el cobre, los colores como el café, el tema de un lavado con aspecto como pigmento, que tenga ese aspecto vintage cuanto a colores, el gris, el verde. Entonces, las diferentes tonalidades de azul, realmente los colores, como dijimos, en el tema del masculino, están extremadamente comerciales y muy aterrizados. Lo que yo creo que es bastante positivo para que se puedan desarrollar colecciones que sea bastante fácil para que roten, y más que nada, como pensado en ese tema de este design inteligente, que estoy pensando en que los colores son atemporales, o sea, que me van a durar realmente bastante, como el concepto del denim aquí. Entonces, eso es lo que vamos a ver en Everyday Design. ¿Cuántas siluetas? Vamos a ver el tema de los modulares. Entonces, seguimos viendo presente todo el tema del paneling, de la combinación de tela, de la combinación de parches. Eso es algo que sigue bastante vigente. Vemos en pasarela, vemos en tienda, vemos en los diferentes mercados. Y aquí me pareció muy interesante justamente esta foto, porque aquí tenemos un contraste entre el revés y el derecho de la tela, que es algo que podemos hacer y que queda bastante interesante. O sea, como es un recurso de diseño que podemos hacer. Y aparte de eso, lo que hicieron es como realmente usar como este factor de la customización. Entonces, tenemos ahí unas letras que parecen realmente hechas a mano, ¿no? O sea, realmente trayendo esa prenda como si fuera hecha en casa. O sea, el do it yourself también va a ser muy importante aquí. O sea, entonces, aquí tenemos esa combinación perfecta. Para interpretar un look como este, estamos sugiriendo, por ejemplo, un agregor 14, que es una tela un poco más pesada, super jeans wear. Y aparte que tenemos esos dos valores agregados muy importantes del uso del algodón recuperado aquí y también del ahorro de agua. Sabemos que el tema de la sostenibilidad, lo que vamos caminando, es para que sea ya parte de las colecciones, que deje de ser una tendencia realmente, que sea parte del ADN de cada uno, de cada marca, así como es de vitruña. Entonces, lo podemos usar y es bastante interesante que nos va a dar un contraste muy chévere para el revés y el derecho para interpretar una chiqueta, por ejemplo, como esta. La jacket y el pantalón recto. La jacket es algo que vemos que quedó y quedó bastante fuerte, ese tipo de silueta, que es justamente la combinación de shirt, de la camisa, con jacket, chaqueta. Entonces, vemos esta camisa que tiene ese diseño de camisa, pero siempre pensando en una tela más pesada, o sea, para que realmente hagamos ese contraste y tengamos la combinación perfecta entre una camisa y una chaqueta. El pantalón recto, como dijimos, o sea, es un fit extremadamente importante para los diferentes, sea un mercado juvenil, sea un mercado más adulto. Es bastante interesante aquí para interpretar este look de David Catalán. Por ejemplo, nuestra sugerencia es nuestra Gregor PT. Entonces, aquí vamos a poder llegar a una tela 100%, una tela que va a tener esa caída, que podemos llegar a ese aspecto más vintage, con marcación de costura, que vamos a poder, en el caso de que queremos hacer el roto, el destroyer, vamos a poder sacar bastante provecho en eso. Y también tenemos el valor agregado de usar el algodón recuperado en la construcción de la tela. La siguiente silueta, vemos aquí un elastic waist. Entonces, aquí vemos un pantalón que tiene una cintura con elástico. Entonces, es algo bastante interesante y algo nuevo, digamos así, como propuesta de tener el pantalón normal con el fit clásico, el bolsillo y todo, pero en la pretina tener ese tema del elástico. Eso combina un poco el tema de tener esa prenda un poco más jeanswear, muy clásica, pero conectando con el tema del conforto, que es algo que sigue siendo un punto de partida importante para los clientes. Para interpretar este look, lo estamos sugiriendo, por ejemplo, Varina Dark Power. Sabemos que es una tela, es una familia, de hecho, que nos permite dar bastantes tonalidades dentro de la bandería. Tenemos un flamé característico que pasa todo el tema super jeanswear y que vamos a lograr las prendas con un aspecto bastante premium, que esa es una de las características principales dentro de la familia May. El Sling Fit lo vemos combinar tanto las siluetas amplias como las siluetas más ajustadas. Acá estamos hablando del Sling Fit, que como sabemos, es esta silueta que va a delinear la pierna, pero sin ajustarla. Entonces, es una prenda que busca un poco de caída. Por ejemplo, podemos sugerir una tela como Catarina, que es una tela un poquito más liviana, que me va a dar esa caída, que vamos a poder hacer rotos. Es una tela que tiene un puro índigo, donde vamos a poder tener diferentes lavanderías y vamos a lograr realmente una silueta como esa, que tiene esa caída, que tiene el conforto y al mismo tiempo vamos a tener todo ese aspecto jeanswear, que es muy importante dentro de esa tendencia. Y es esta prenda para todos los días, realmente, como dijimos, con ese diseño inteligente que es lo que estamos viendo en esa tendencia. Los últimos dos fits que vamos a ver es el Loose Fit. Así como tenemos la combinación de las diferentes siluetas, vamos a tener ese contraste muy interesante entre el Loose Fit y el Cargo Skinny que vemos acá. Entonces, el Loose Fit es este fit mucho más amplio, inspirado, por ejemplo, en los pantalones más baggies. Realmente, aquí vemos esa también combinación con el tema de sastrería. Si vemos, él tiene como dos pinzas en la parte de adelante. Entonces, tenemos esos pequeños detalles que podemos traer. La idea es tener una tela más rígida, una tela que nos dé caída. Por ejemplo, Tasmania es una tela que nos va a dar esa posibilidad aquí, nos va a dar ese aspecto súper vintage y nos va a poder replicar este look bastante interesante. Esa combinación del streetwear con el tema de la sastrería es algo que hemos visto muchísimo y que seguimos viendo presente y que la idea es cada vez más evolucionando, mezclando esos dos mundos. El Cargo Skinny, entonces también, como dijimos, vimos el pantalón Cargo en la tendencia anterior, él va a seguir presente aquí. La idea, por ejemplo, pensando en una prenda modular, aquí podemos ver que tenemos cortes, tenemos los bolsillos en la parte lateral. Es un pantalón mucho más ajustado, más volteado, pensado en un mercado más juvenil. Entonces, la idea aquí es usar tela súper stretch. Entonces, por ejemplo, acá, como sugerencia, podemos utilizar la tela Havana y Havana BW, dependiendo del color que nosotros vamos a querer. Entonces, es bastante interesante ver también el uso de una tela súper stretch para un mercado masculino, que normalmente la vemos muy aplicada a un mercado femenino. Pero para un mercado masculino juvenil que busca movilidad, conforto y ajuste perfecto, Havana va a ser la tela ideal para interpretar ese tipo de silencio. Nuestra última tendencia se llama Bucolic City. Acá vamos a ver una mezcla bastante interesante de las influencias del campo y del tema de la ciudad. Por eso les llamamos así. Importante aquí estar pensando en el tema de las telas. Muchos hemos visto que las telas que estamos proponiendo, la mayoría siempre tiene algún detalle extra en el tema de sostenibilidad. La gente aquí en Bucolic City, por ejemplo, está pensando en esas prendas que yo podría enterrarlas y durante un año y cuando voy a ver, solo me sobraron los botones. Realmente, telas 100% algodón, telas que van a interpretar todo eso y que nos van a conectar más con ese clima de campo. También vamos a ver el tema de parches, el tema de rotos, el tema de aplicaciones de bandana, el tema de combinaciones con cuadros, todo eso que realmente nos va a inspirar este clima y esa conexión con la naturaleza que hemos logrado tener desde el inicio de la pandemia. Entonces, eso es algo bastante interesante. Es como traigo ese clima, esa onda de la tranquilidad del campo a la ciudad y a mi estilo de vida. Acá también vemos que los colores también son de rosos, pero también vemos algo que son más vibrantes que los anteriores. Antes estábamos viendo que los colores son, a pesar de muy próximos, eran colores como un poco más sobrios. Aquí vemos algo más brillante, no es tan mate. O sea, podemos aprovechar bastante eso justamente pensando en esa conexión con el tema de los colores que tenemos en la naturaleza. Entonces, aquí podemos tener colores mucho más vibrantes a pesar de que siguen siendo colores muy sobrios, muy comerciales y también atemporales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un color de moda, por ejemplo, que es el orchid, que se llama, que es como este moradito magenta que tenemos ahí. Entonces, eso es bastante interesante ver que ya empezamos con un poquito más de moda, pero también al mismo tiempo es un equilibrio muy sobrio. ¿Cuántas siluetas acá? Y detalles de lavandería. Vamos a destacar, por ejemplo, los aspectos de derby. Podemos ver en las dos. Entonces, aquí la idea es realmente tener esa conexión, como dijimos, del campo. Entonces, vamos a inspirarnos en el tema de lavados, en usar ese tema del derby que también hemos visto en el reporte de pasarelas, que se ha destacado bastante el tema del derby. Entonces, tenemos las diferentes tonalidades. Puede ser tal vez un mantequilla, tal vez un poco más verdoso, un poco más grisáceo como el que vemos acá, por ejemplo, el conjunto completo. Podemos interpretar, por ejemplo, una tela como Colby, que tenemos una tela que no tenemos poliéster, que es una tela confortable, que nos va a ser perfecta para interpretar tanto los pantalones como el tema de la chaqueta. Y dentro de lavandería podemos llegar a ese aspecto dirty. Acá tenemos un aspecto súper fuerte, o sea, como que puede ser, ay, es que no es tan comercial, pero cuando vemos el craft pants, que es justamente el que estamos al lado, vemos un poquito más comercial. Entonces, vemos esa explicación también del dirty, pero también aquí dentro del craft pants, lo que destacamos son esos detalles que podemos ver en la parte de arriba, es como si fuera completamente reparado. O sea, lo que tenemos, estamos conectando aquí, como dijimos, el tema de los parches, el tema de los cocidos, que pueden tener una importancia aquí, el tema de combinación de telas, el tema de no solo parches, denim con denim, no podemos pensar en combinaciones con cuadros, o con estampas diferenciadas, todo conectado con ese tema de esta vida un poco más tranquila y de campo. Entonces, el craft pants viene justamente con eso, tiene ese aspecto que está reparado realmente de tanto utilizarlo. El industrial nature que tenemos acá, por ejemplo, este traje de mountain research está súper interesante, porque justamente conecta casi las tres tendencias que estamos hablando, pero le ponemos acá, porque justamente estamos conectando con el tema de algo mucho más utilitario, un poco más de campo, pero vemos que es una mezcla muy importante del workwear con el streetwear, o sea, vemos esa mezcla de la ropa de trabajo con la ropa mucho más urbana, y en una tela más liviana, podemos ver, por ejemplo, que esa tela tiene una caída que va a estar ahí súper cómoda, o sea, va a tener ese frescor, y por ejemplo, para eso podemos interpretar este look con una tela como bold. El workwear inspired, aquí también vamos a verlo, entonces son diferentes formas de adaptarlo, vemos acá un lavado mucho más manual, digamos así, un lavado mucho más único, porque no vamos a poder repetir en una producción, todos exactamente iguales en este tipo de lavado con trapos, entonces eso es súper interesante, porque aquí la idea es resaltar ese tema de la manualidad, vimos que los anteriores, los lavados son mucho más vintage, hasta un poquito más industriales, aquí vamos a pensar en algo mucho más manual, para interpretar un look así, estamos por ejemplo sugiriendo Zat Stretch, que sabemos que es una tela pesada, confortable, de un 23% de stretch, que tiene una diagonal muy, muy marcada, y es perfecta para darnos estos lavados, con esos aspectos más vintage y únicos, o sea, vamos a lograr una presencia, o sea, como una prenda, que realmente tenga esa unidad, y más que nada también vamos a conectar esta tela, ya que tenemos algodón reciclado, y ahorro de agua, como valores agregados en esas prendas, entonces eso también es un destaque en esa silueta. Las últimas dos siluetas, lo que vemos aquí, el carpet and pen jeans, que es esa inspiración de los jeans con bastante bolsillos, con un tema más utilitario, pero vemos una evolución acá, para esa idea como más de carpintería, como un trabajo mucho más manual, digamos así, no tan industrial como en las otras, entonces acá vamos a conectar con eso, para interpretar este look, podemos tener broker PT, una tela 100% algodón, una tela liviana de 9.4 onzas, que nos va a dar la caída, y las tonalidades que giramos, si quiero yo tener un color uniforme, como el que vemos queda perfecto, si yo quiero un color un poco más vintage, con marcación de costura, también nos va a dar esa posibilidad, entonces eso es algo bastante importante, para tomar esa decisión de las telas, que sean bastante versátiles en mi mercado. Y el skinny, que también vamos a tener esa presencia, vemos ese skinny mucho más también, como conectado con el tema más del usado, con el dirty que tenemos aquí, y como sugerencia para este mercado, que esté buscando un skinny, que nos traiga un conforto, que nos traiga una movilidad, y más que nada una alta recuperación, estamos por ejemplo recomendando Giselle, es un tema que podemos utilizar, para un mercado tanto femenino, que hemos visto muchas veces, como el mercado masculino, como podemos ver aquí, principalmente para esas siluetas, que lo que queremos es, estar más ajustaditas al cuerpo, y también vamos a conectar eso, con el tema de, tener la tecnología de licra, entonces sabemos que esa tela, podemos usar de 10 a 12 horas, no va a marcar rodillas, no va a marcar el tema de los bigotes, tiene una altísima recuperación, y vamos a tener esa posibilidad, de poder tener una prenda, que al cliente, le va a tener una vida, mucho más larga realmente, justamente por esa alta recuperación, entonces eso es algo bastante importante, en esas tendencias, como estamos hablando. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, como dijimos, la idea de los trend alerts, es que sea algo muy puntual, para que ustedes puedan tener, una cápsula, algo bastante importante, no sé si tienen alguna duda, si les quedó claro, si cualquier cosa, entonces dejo abierto, si quieren poner en el chat. Bueno, si no tenemos dudas, bueno, ya saben chicos, vamos a subir este videocito, al YouTube, y por si necesitan verlo, o compartirlos, y les esperamos, en nuestro próximo trend alert, muchas gracias, y hasta la próxima.